Que fue nada menos y nada más que el padre Maynard, el hombre que lo enseña usted a conducir. ¿Usted cree que yo quisiera hablar con él para ver si me invita a almorzar ahí al restaurante? Porque dice que es un poquito caro la cosa. ¿Cómo, cómo? ¿Qué caro? No, no, caro no. Pero sí, que va a dar como 25 rojos. ¿Qué? ¿Con 25 rojos usted no va a ser ni pendiente ahí? Uy, para mí era caro, qué manera, no, hombre. Bueno, ¿cómo me le va, padrecito? ¿Me va a enseñar a conducir? Bueno, primero que nada, un saludo a todo el pueblo de Costa Rica, que seguramente nos está oyendo acá, ¿verdad? Que eso es un hecho, hermano. Este, con todo gusto yo le enseño a manejar a usted. Ah, para atrás y para adelante, padre, para atrás y para adelante. Mire, papito, es que la gente es muy mal pensada, es que yo tengo un carro especial, ¿verdad? Ah, sí, claro. Oiga, padre, ¿qué hacía usted ese día a las 4 de la mañana en la sabana? Hace unos años. Mire, mire, este, mira qué raro, cuando me empiezan a preguntar eso, como que, como que, yo no sé, ¿verdad? ¿Te pasa lo de José María Figueres? No me acuerdo. Eso mismo, hermanito, ¿verdad? No, 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 eso es un abuso. Yo pensé que estaban hablando de conducir la iglesia. ¿Cómo conducir la iglesia? Eso es lo que le iba a decir yo, que si él me puede enseñar a conducir, pero la iglesia, ¿cómo se maneja? Hermano, pero yo lo tengo mucho en oración a usted. Yo sé, Campeche, que usted tal vez ande por camino. Campeche, digo yo, ¿verdad? Campeche es un hombre de faldas largas. Bueno, bendito Dios, señor, hay que ponerlo en oración. Que, por Dios santo, yo dije que me enseñan a manejar las alcancías y todas esas cosas. Ah, eso, ese puente te cae. No, no, pero como dijiste, que el carro para atrás, para adelante, y que no sé qué va. No, es que, es que a mí me gusta el pasito para atrás, el pasito para adelante. Es que, es que le gusta el pasito para adelante. Yo que voy a comprarme un carrito, necesito aprender a manejar para poder pasar la prueba. No sé, no, 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 le voy a comprar uno, pero de esos automáticos, ¿verdad? Para que agarre de una vez la palanca. Sí, es muy importante, hermano. Ya se me hizo el loco con la invitación. Me da el adicto, me da el adicto, me da el adicto. No, no, no se puede dejar. Bueno, de verdad que estamos pasándola, lindísimo. Nos tuvimos son llamadas, o sea, a nuestra distinguida amiga y hermana de Lennie y Gabriel, que nos llamó, ayúdame que se me fue el nombre de nuestra amiga, de Turrial, Marujita. Marujita, que estuvo aquí haciendo un programa y que quiere que le cantemos. Claro que le vamos a cantar.